Se encuentra más. Vamos. ¿Entonces sí apareció la muchacha inseminada por error o...? No. No, el investigador buscó en todas las cámaras de seguridad de la clínica y no. No pudo dar con ella. ¿Y pudiste ver el retrato hablado que hicieron con el médico que la atendía? Sí, sí lo vi. Pero a simple vista podría ser cualquier muchacho. Qué raro, porque el investigador ese que contrataste se veía tan seguro de dar con ella. Yo estoy segura que va a estar... Le dije que parara la investigación. ¿Por qué? Porque ya me di por vencido. Creo que ya fue suficiente. Es que con la inseminación de Rosa fue todo tan doloroso cuando no funcionó. Además, esa muchacha, al verse en una situación no buscada, seguramente interrumpió su embarazo. Es lo más lógico. Tendría que ser una mujer maravillosa. Totalmente distinta a las demás para tener un hijo en esa posición. Una vez me alegra que hayas tomado esa decisión. ¿Te alegra? Sí. Has sufrido mucho, mi amor. Y eso sin contar todos los intentos que hicimos conmigo. ¿Qué tienes? ¿Tan nerviosa? Sí. Es que, mi amor, ya lo hemos intentado muchísimas veces y no funciona, no me embarazo. Te prometo que va a ser la última vez. Si no funciona, ya veremos qué hacemos. Mi hijo, jamás. Lo que más me importa es darte un hijo. No importan las veces que lo tengamos que intentar, ¿no? Gracias. ¿Qué piensas? Todo lo que intentamos para tener hijos. ¿Acaso eso no es una prueba de amor en una relación? Sí, ¿verdad? Regresa a mostrar a la cámara, mi amor. Te extraño. Paola, fueron muchos años buscando ese sueño. Nos agotó. Terminó por desgastar nuestra relación. Es por eso que te quiero pedir el divorcio. No sé, ¿a dónde quieres llegar? Sabemos que fue hace mucho tiempo. Yo solamente quiero que seas feliz. Pero yo no puedo ser feliz con ningún otro hombre, que no seas tú. Eso era antes. Por supuesto que puedes ser feliz con otro hombre, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo ya no te amo. Tu marido no tuvo la decencia de traerme con él. ¿Está enojado? Dice que solamente velo por tus intereses. Ah, y que lo de Juana y él es solamente un chisme de Radio Pasillo. ¿Y qué crees? Dice que soy tu espía. Hazme un favor. Gabriel me acaba de pedir el divorcio. Tú eres una chica estudiada con sueños de ser una profesional. Pero es que nada de eso ha cambiado. No quiero que regreses a la cervecería. Abu, no voy a trabajar con el ingeniero. Y quiero que entiendas para que te quedes tranquila que él es un hombre bueno. Es tan bueno que todavía después de que yo la regué diciéndole lo que sentía, vino a decirme que no perdiera esta oportunidad. Aparte, prometió que iba a poner distancia entre los dos y yo le creo. No, me ve como una niña confundida que toma buenas fotos y, pues, quizás algo bueno pueda ser por su equipo de marketing. Pero ya, no te preocupes. Tranquila. Todo va a estar bien. ¿Qué haces aquí tan temprano? Me enteré del desplante que te hizo mi yerno cuando no te quiso dar aventón para venir aquí. Y, bueno, la verdad de las cosas es que no quería que tú pensaras que todos en la familia somos unos groseros. Te lo agradezco, de verdad, pero no es necesario. Para mí, sí. Así que hoy te vas a ir conmigo a la oficina y sirve que conoces el depa que te puse. Pues, por favor, te lo explico aquí. ¿Papá? Mi amor. ¿Cómo es posible? Tú, mi mejor amiga y... No, no, no. Solo de pensarlo me da asco. Mi amor, cálmate, que no es lo que tú piensas. Ni trates de arreglarlo, que sé perfectamente bien lo que vi. Mejor vete, papá. Camila, tú y yo tenemos que hablar. Hazle caso a tu hija. Creo que es la mejor opción. Te lo juro. Te quiero fuera de mi casa. Ya trabajas en la cervecería, ¿no? Te puedes buscar un lugar para vivir fuera. Guau. Me da mucha tristeza que desconfíes de mí. De mí, Paula. Estoy embarazada. Felicidades. Sí, gracias. Juana, eh, a ver, el que estés embarazada o que una mujer esté embarazada no impide que siga cumpliendo sus sueños y que siga trabajando, sobre todo. Dime algo, ¿quién de la cervecería ya lo sabe? Bueno, mi amiga Dani, claro. Y, este, pues, el ingeniero Gabriel también está al tanto. ¿Te puedo preguntar si vives con el papá de tu hijo? Eh, no. No, no. Vivo con mi familia. Con mi mamá, mi abuela y mi tío. Perdón, no, no quise entrometerme. No, 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 al contrario. Eh, quizás yo debí haberlo comentado antes. Pero, bueno, es que toda esta situación del embarazo, se podría decir que nos agarró un poco por sorpresa a todos. Carlos. Carlos, creo que ya entendí la relación que tiene Gabriel con Juana. ¿Ah, sí? Juana me acaba de confesar que está embarazada. A ver, tú y yo sabemos que a Gabriel la ha pasado muy mal desde que sabe que no puede tener hijos. ¿O será que por eso la ve de otra forma? Mira, es comprensible. Si Juana va a ser mamá y todos los que conocemos a Gabriel sabemos que muere por ser papá, aquí está. ¿Y por qué, según tú, eso supondría que él se hiciera amigo de ella? Pues, por la conexión. Seguramente, pues, le conmueve mucho ver a Juana así embarazada. Deténgan la campaña para promocionarnos este domingo en el autódromo. ¿Qué? Acabo de recibir un comunicado y se cancela todo. Pero, pero, ¿y las publicaciones ya están hechas? Silencio, por favor, voy a averiguar qué pasó. Juana, vámonos. Deténganlo, no lo cancelen. ¿Entendido? Juana, Juana, vamos. ¿Cómo me cancelas así de la nada? Llevamos años trabajando juntos, Miguel. No te enojes, David. ¿Cómo no me voy a enojar? Además, con tan poquito tiempo de anticipación como para que no podamos resolverlo, parece que lo estás haciendo a propósito. Solo nos gustaría entender la razón detrás de esta decisión. Sí. Nos llegó una oferta de la cervecería Astro. ¿Qué? Teníamos un trato. ¿La competencia es en serio? Yo lo sé, yo no estuve presente cuando se cerró el trato, lo lamento. Disculpe, con permiso, ¿eh? En la segunda hoja vienen tachados los centros de entrega donde no van a llegar esos pedidos. ¿Estamos, Remy? Todo claro, don Rogelio. Más claro que lo hago. Gracias. No, bien, perdón, perdón que me metas a tu oficina, pero necesito hablar contigo. A ver, sé que estás molesto conmigo y es muy injusto, pero es que pasó algo. Pasa, que pasa. Tu suegro fue a buscarme a tu casa hoy y hubo ahí un desafortunado malentendido. Paula malinterpretó las cosas y ella piensa que tengo un remance con su papá. No, no sé qué decirte. No, no, de verdad, no busco que me digas absolutamente nada. Necesito que me creas. A ver, vamos, soy una mujer casada. Además, independientemente de todo eso, soy incapaz de meterme con el papá de mi mejor amiga, por Dios. Camila, en estos momentos no te puedo ayudar. Mi relación con Paula es la peor. Lo sé. Y lo siento muchísimo. Los dos estamos pasando por unos momentos terribles, pero no tenemos el uno al otro, ¿no? Estoy aquí hiervo del coraje. Te juro que... Fresa, tamarindo. Pues, si estás que hierves del coraje, qué mejor que un raspadito. Fresa, sabía. Obvio. Bueno, yo invito. Gracias. ¿Me da un rastro de fresa y uno de tamarindo? ¿Cuánto le debo? Cinco altos. Cinco altos. Vamos. Vamos a ver. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.